Buen día chiquets, para todos vosotros que tenéis un poco de curiosidad de cómo nos las apañamos para vivir dentro de un coche pensé que sería buena idea enseñaros un tour, no va a ser tan caché como el van tour que hicimos de nuestra primera furgoneta pero para el loco que está pensando en camperizar un coche, creo que este tour os va a ayudar a entender un poco cómo organizaros en un espacio tan pequeño y cómo tener la distribución más eficiente para un coche y si no tenéis intención alguna de camperizar y solo queréis cotillar un poco, vamos a meternos directamente al vídeo empecemos por nuestro maravilloso vestíbulo enorme, aquí es donde guardamos todos los zapatos que son dos pares cada uno metemos las sillas, el paraguas y también todos los productos que usamos para lavar la ropa, o sea, la cuerda, el detergente, etc. aquí es donde vive nuestra garrafa de agua cuando estamos conduciendo, pero cuando estacionamos lo ponemos encima del techo y luego al otro lado tenemos aquí el armario, que más que nada es un espacio para todas mis cosas, que Ismael tiene muy poca cosa en el espacio aquí que él tiene de abajo tiene una bolsita para su ropa, un contenedor para todos los productos que usa para la ducha que reciclamos usando un tupper de estos, una cortinita que hemos creado para que quede un poco más mono y esconde todo y la parte de arriba es mi armario este armario empezó siendo de smiley mío, pero como tengo tanta cosa se ha convertido en mío totalmente aquí tenemos varias latas recicladas que estamos usando como almacenaje para guardar los cepillos de dientes, la pasta de dientes aquí arriba toallitas, que para el que esté preguntando, no, no nos duchamos todos los días y muchas veces las toallitas es nuestra ducha tengo dos bolsitas de tela donde guardo mi ropa y una tercera bolsita pequeña donde guardo la ropa anterior aquí también metido tengo el SSR, la joyería y un poquito de maquillaje cuando me toca maquillarme importantísimo si estáis pensando en vivir en un coche pequeño, el que tengáis secciones individuales para cada cosa y en mi caso el tener estas bolsitas me viene de perlas, porque mantiene todo relativamente organizado ahora para nuestro supercajón, que para el que esté interesado tenemos todo el proceso de camperización que lo podéis mirar por aquí y para decir verdad es un cajón enorme, que guardamos absolutamente de todo tenemos aquí una sección para todos los cables electrónicos, para la bolsa de fotografía de smile, los portátiles algunas de mis cosas de importancia y todo el papeleo, documento de seguros, pasaportes, etc. la razón por la que hemos metido aquí todas las cosas electrónicas y cosas de valor es porque al estar cerrados tampoco vas a escondido y la gente no lo puede ver desde afuera y tengan ganas de robarnos el coche eso sí, pesa muchísimo y para meterlo siempre tengo que usar el pie para empujar y ya está ahora hablemos de la cama sí chicos, es una cama enana, es una cama individual y aquí dormimos dos personas pero si habéis visto nuestros vídeos anteriores sabéis que la razón por la que hemos camperizado un coche es porque ha pasado covid, no teníamos ni un duro y no nos quedaba otra que camperizar este coche era esto o nada así que para los curiosos que queréis saber cómo dormimos, dormimos como sardinas en lata es un colchón de espuma del IKEA, mide 1,90 y 90 centímetros de ancho hace un calor que flipas, así que en general dormimos sin sábana pero esos días que hace un poco más de frío, sí que le ponemos sábana y reutilizamos este cojín para meter todas las sábanas ya que así ocupa mucho menos espacio y todo tiene su sitio y fijo que lo que más queréis saber todos es que como demonios nos metemos aquí en la cama pues muy simple os lo voy a hacer aquí un poco me meto me giro y ya está tenemos espacio suficiente para movernos un poco, mirar el móvil o una peli somos conscientes que el espacio es enano, pero es lo que hay así que ya que hemos terminado con el cuarto os voy a empezar a enseñar la cocina y el salón este espacio es nuestro todo en uno, así que voy a ir por partes aquí abajo tenemos todas las especias para cocinar en la parte de atrás tenemos la mayoría de la parte de la comida seca, las latas, etc. y aquí a mano derecha tenemos un montón de contenedores de plástico son todo contenedores que hemos reciclado de cuando estábamos trabajando en un restaurante y honestamente son los mejores envases con los que viajar en un coche primero son de plástico no se van a romper segundo no pesan nada y tercero que te crees que por tener un coche no te van a entrar ratones, hormigas, etc. así que el que esté cerrado y bien envasado es lo mejor este espacio en verdad es bastante amplio y podemos guardar aquí toda la comida y aquí como podéis ver tengo aquí una sartén esta sartén en verdad nunca la encontramos espacio en este caso está aquí metida aquí debajo dependiendo del espacio que tenemos va cambiando de sitio y aquí a mano derecha es donde guardamos todos los utensilios de cocina para empezar os voy a decir que los utensilios que tenemos son mínimos tenemos dos cuchillos, dos tenedores, dos cucharas y deja de contar no tenemos ni platos obviamente si esto fuese una camperización para vivir en un coche durante tres años tendríamos estas cosas pero como solo íbamos a viajar en el coche un par de meses íbamos con un presupuesto tan pequeño el gastarnos dinero en platos de metal o de plástico pasamos a lo cutre usamos tuppers de plásticos reciclados y funciona perfectamente cuando empiezas a viajar con menos te das cuenta que no necesitas más y para la continuación de la cocina tenemos el salón ya tenemos aquí una mesita que se saca como creo por máximo de un metro diez o un metro veinte que lo podemos sacar hasta aquí y luego tenemos una papa que podemos añadirle a la base esta mesa tiene multiuso total cocinamos, trabajamos, de todo y por la noche lo que mola es que tenemos estas lucecitas de aquí que las encendemos y ilumina un poco más el espacio y lo último que me queda por enseñaros es el resto de la cocina que es la nevera y el camping gas el camping gas es el típico que tiene la mayoría de la gente en las Burgos, etc es un camping gas de un fogón que puedes rellenar con estos tubitos rellenables, desechables, de tal en general nos duran un par de días cada uno pero aquí en Australia cuesta 60 centímetros cada uno lo malo de estos cartuchos desechables es que son súper malos para el medio ambiente pero siendo honestos, aunque en nuestra última furgo usamos un camping gas con una bombona de gas de creo que eran 8 o 9 kilos o por ahí aquí es que no tenemos el espacio, pesa demasiado y es que no podemos meterlo en ninguna parte y también en nuestra última furgo teníamos dos fogones en este caso tenemos uno que minimiza bastante los platos que se pueden cocinar tienes que tener un poco de creatividad y en general cocinamos platos de una olla o de un contenedor pero bueno, si estáis interesados en las cosas que cocinamos, eso ya me podéis seguir por Instagram que lo explico ahí mucho mejor voy a seguir enseñándoos el resto de la camperización y aquí debajo chicos, en verdad es un lío es un lío enorme, tenemos un poco de todo tengo la típica alfombrilla para hacer yoga que en mi vida hago yoga, no hago ejercicio la uso para tomar el sol y que sea más cómodo ponerse encima del césped en la parte aquí de atrás es donde tenemos los mazitos porque obviamente Ismail y yo llevamos dos años en Australia viajando y no siempre hace 40 grados y tenemos un montón de ropa de invierno y de otras temporadas y esta de aquí que veis es nuestra nevera sí, sé que es una caja de pluma, dice, de este es súper sucio y tal pero de nuevo, nos salió gratis es resistente al agua, no pesa nada, la llenamos de comida, la llenamos de hielo y es nuestra nevera de nuevo, la próxima vez que camperizamos, que será para un periodo más largo no gastaremos algo de dinero en una nevera pero de momento, esto es lo que tenemos y aquí al final tenemos varias cosas también tenemos una manguera la cual usamos para rellenar el depósito de agua de la ducha hablando de ducha tenemos nuestra súper ducha portátil queridísima de la vida si queréis camperizar también y queréis saber cómo conseguir una ducha de agua caliente por menos de 20 euros tengo un vídeo completamente dedicado a ello pero aquí os hago un mini resumen enchufas la ducha portátil dentro del coche metes el motocito dentro de este tanque de agua que hemos pintado en negro para que absorbe la luz de la seguridad para que absorbe los rayos de luz solar y así puedes tener una ducha caliente de unos 18 litros y lo último que me queda por enseñaros es la parte de adelante del coche que en verdad nunca sé por qué en las camperizaciones lo enseñan porque tampoco me parece la parte más interesante del mundo pero yo la enseño el coche obviamente lo tenemos súper sucio porque el que diga que tenga el coche limpio siempre es mentira viviendo en furgoneta, viviendo en coche, todo siempre está sucio lo único que tiene de interesante es este inversor de aquí siendo la verdad el inversor no funcionó estaba roto pero si compras uno que funciona viene súper bien lo enchufas directamente al coche y te podrá dar la posibilidad de cargar tu portátil, etc. cuestan unos 30-40 pagos en Amazon tengo un link abajo a uno que funciona pero de momento nosotros lo usamos solo para cargar los móviles que obviamente hemos tenido que aprender a vivir sin electricidad aprovechamos todos los momentos que hay a enchufe en las cafeterías, gasolineras, en las bibliotecas pero de lo normal nos quedamos sin batería la mayoría de las veces que en verdad mola porque así desconectamos un poco no estoy tanto al Instagram y al móvil y me da la excusa de ponerme a leer un libro y en verdad ya está es que el coche no tiene más si os digo la verdad pero en el vídeo de la semana siguiente os voy a enseñar la pregunta que más me han hecho que yo no entiendo por qué me preguntáis esto pero todo el mundo quiere saber cómo meamos, cómo cagamos y cómo nos duchamos viviendo en un coche así que no sé por qué es la pregunta que más me hacéis pero bueno, vosotros preguntáis y yo os respondo así que os veré en el vídeo de la semana siguiente